Al llevar a cabo su primera conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su gobierno inició sin problemas y tocó temas relevantes de la agenda nacional, como el nuevo Aeropuerto Internacional de México, migración, seguridad y empleo. El primer mandatario afirmó que están garantizadas las inversiones de los accionistas del nuevo Aeropuerto Internacional de México y que hoy se reunirá con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para mañana informar sobre el tema. Es un fideicomiso, es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Yo lo que reitero es que están garantizadas las inversiones de los accionistas y que también se están llegando a acuerdos con las empresas constructoras. Asimismo, anunció que este 3 de diciembre firmará el acuerdo para la creación de la Comisión de la Verdad, que se encargará de investigar y esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hoy, a las 10 de la mañana, voy a firmar un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda y de justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, como fue un compromiso que hicimos que hicimos durante la campaña y van a conocer las características de esta comisión del gobierno para dar todas las facilidades y que se conozca la verdad y se informe y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales. Desde luego, con respeto a la autonomía del Poder Judicial y también con respeto a la Fiscalía General, que será la instancia encargada de crear la Comisión de la Verdad. Expuso que en estos momentos su equipo de gobierno se encuentra ajustando el presupuesto para 2019, el cual deberá presentarse antes del 15 de diciembre. Estamos preparando, elaborando el presupuesto para el año próximo. Tenemos que presentar a la Cámara de Diputados el presupuesto antes del día 15, ya en términos generales, está concluido, pero faltan ajustes porque queremos que en este presupuesto para el 2019 se refleje ya lo que será el nuevo gobierno, las prioridades del nuevo gobierno, lo que tiene que ver con impulsar las actividades productivas, crear empleos, el que haya crecimiento de la economía y el que haya bienestar, paz y tranquilidad. Se comprometió con los medios de comunicación para garantizar el derecho a la información todas las mañanas. No hay límite, no hay censura, pero si se ponen de acuerdo, si se organizan, podemos desahogar la conferencia diaria con menos tiempo y de esa manera facilitar más este diálogo circular. Que participen todos los medios, que puedan desde luego hacer preguntas, quienes representan a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, a las redes sociales, que sea plural, incluyente, para que de esta manera todos tengan información. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.